El edificio del mercado de seguros de Lloyds en Londres alberga una colección privada del héroe nacional inglés Lord Nelson, así como la famosa campana de la fragata Lalutin que naufragó en 1799. Lloyds ha coleccionado a través de los años valiosos objetos como la bitácora de la histórica batalla de Trafalgar de 1805, donde Nelson fue herido de muerte. Además, la colección privada cuenta con un cubierto y platos que utilizaba Nelson en altamar, así como 600 cartas personales. En el centro del atrio se ubica la famosa campana de la fragata francesa Lalutin, que repica en fechas especiales como el Día del Armisticio. La campana, símbolo del seguro marítimo, fue recuperada después de que Lalutin naufragó con un cargamento de oro que había sido asegurado en el mercado de Lloyds. El edificio conserva también la bitácora de siniestros marítimos desde 1774 y accidentes importantes recientes en el llamado Lost Book o Libro de Pérdidas. En el mismo atrio opera el mercado de Lloyds con 84 sindicatos donde se negocian las coberturas para riesgos globales y catástrofes naturales. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.